Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos ríos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Ya te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un segundo En un segundo En un segundo Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver El tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así lo quiso Pero yo nunca pensé Que durera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Ya no llores por mí Es tan bello aquí Ya imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí No te estrenaré 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 Gracias.